Vamos con la cumbia, seguimos con el espectáculo Cintia Cintia la zapatilla en aire marca Ay 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 Herido corazón Herido corazón Herido corazón Ella se fue Para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Ni mala suerte Para Cintia Y sus zapatillas rozaditas Cuando te estoy Tú y tú estás Ay 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 Regresa Te lo recuerdo Pero me ven A morir que no son Nuestro es dolor Regresa Yo te lo recuerdo Regresa Yo te lo recuerdo Va Cintia Y para su hermana Tu lugar a la gemela Buena la gemela Cintia La gemela Ay 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 Buena Cintia Hoy el 18 Mucho Charly Romero Romero Feliz cumple Año Cintia tiene herido el corazón Ha sido engañada, traicionada Por eso que toma chupa Por eso que toma hasta las ultimas consecuencias Cintia Con sol Con sol Herido corazón Herido corazón Herido corazón Ella se fue Para siempre Por culpa de tu amor 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 Regresa Regresa Te lo recuerdo Regresa Regresa Te lo recuerdo Bienvenido en un corazón, que se fue para el pariente Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Y mala suerte Seguimos velando y seguimos tomando Buenas India, Charlie feliz cumpleaños Y Villa de Campoy, Rosenterita Rigoy, solo por la vida, Rosentera Hola Como dice Quiero matar mi amor Con la vida, mi cervecito Hola Con la vida, mi cervecito Y vas a agarrarme y quítame la mirada Y vas a agarrarme y quítame la mirada Aguante un sol, aguante un sol, aguante un sol, aguante un sol, aguante un sol Abre las venenas, quiero amarte mi amor Abre las venenas, quiero amarte mi amor Yo la quiero en mi vida, yo la quiero en mi vida Cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cintia, Charly Feliz cumpleaños Charly, la gente con point Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita 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 Cintia Cervecita 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 Vamos grío Ya te concha Ya fue papi Ya se fue de lejos Oye previ Salud Vamos chinocoto Hoy, hoy alba Hoy Juan, hoy alba Hermandito Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Por todo el alma Por eso me esmorra Por todo Quiero ser como eres En el un día En el otro día En el primero de los días Todas las gracias a la mañana Por eso yo me esmorra Por todo Oh, oh, oh Me esmorra Por todo Sí, sí, sí Eso, ey Eso, ey Eso, vamos grío Vamos México Eso, México Oye, previ Vamos chinojoto La señal de mi primer amor Como dice el rey A ver ahí Me esmorra Todo Todas las gracias a todos Conmigo Se acaba mi vida Me esmorra Por todo Ay, ve Nuestro Oye dónde School Se acaba mi vida Eso ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Chinocoto! ¡Carrera loca! ¡Lleva! ¡Lleva el escenario! ¡No fue todo mi causa!